¿Cómo poder olvidarte? ¿Cómo dejar de quererte? Si aquel amor que me diste aún sigue viviendo en mi corazón Aunque pasaran mil años, aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera si mi pensamiento no está junto a ti Porque nunca saldrás de mi vida Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre mujer Aunque pasaran mil años Aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera si mi pensamiento no está junto a ti Porque nunca saldrás de mi vida Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre mujer Porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre mujer Porque nunca habrá nadie en el mundo que me haga que olvide tu nombre mujer Gracias.